En lo peor de la crisis de la salud, en lo peor de la pandemia, con la cantidad de contagiados, de muertos, la crisis de la prestación de los servicios de salud casi en todo el país, casi milagrosamente salvando también las situaciones de emergencia. Se acaba de resolver, modelar las restricciones, al menos desde ahora, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, algunos municipios que también seguramente procederán de manera más enérgica o menos enérgica, más drástica o menos drástica. Pero lo cierto, el elemento sobresaliente es el siguiente. La gente, de hecho, en algunos municipios de derecho, porque se vieron obligados por el impulso de sus conciudadanos, de sus vecinos, de sus pobladores, son todas categorías diferentes, por eso las menciono, en ese orden, se insubordinaron. Este es el fenómeno sobresaliente que se ha producido, al menos en la provincia de Córdoba. Hay una resistencia, no solamente de los que van a marchas o a concentraciones riesgosas, todas ellas, sino esa otra silenciosa, que virtualmente ha implicado un levantamiento, entre comillas, de las medidas. O esas medidas no han tenido el alcance y la eficacia que se pensó que debían tener y cuyos resultados se van a poder apreciar, así se supone, dentro de dos o tres semanas. Pero este estado de insubordinación, de rebeldía, también va a tener un correlato político porque nos encontramos en pleno proceso electoral. Los políticos no se olvidan que estamos en un proceso electoral. Nosotros, que somos también, formamos parte de un programa político, tampoco lo olvidamos. Así que hay que tener en cuenta todos estos factores cuando ingresamos al mundo palpitante de la pandemia. Pero antes, yo quiero saber si el ministro de Salud de la provincia persigue la destitución de una trabajadora que además es dirigente sindical de la Unión de Trabajadores de la Salud. Estoy hablando de Estela Jiménez. ¿Es así? ¿Lo persigue Carrezo a usted? Es así. Carrezo está empecinado con nosotros y parece que le molesta mucho que le... Perdón, ¿cómo dice nosotros o con usted? Bueno, es que lo que pasa es que cuando uno toca a un trabajador, influye en todo el resto de los trabajadores. Influye miedo, influye que el compañero a ese no se quiera pegar a una acción, a una actividad. O sea, cuando toca a uno, literalmente a nosotros nos toca a todos. Y va contra mi persona y parece que a las mujeres le molestamos más a él. Porque está empecinado. Él empezó el sumario desde que era secretario de Fortuna. Él lo fue empujando el sumario y se frenó porque ni siquiera hay pruebas. O sea, porque lo que ellos dicen es una burrada. Es una burrada. Entonces, es más, las acciones que nosotros hicimos sirvieron para que la provincia no deje más en manos de directores los presupuestos de los hospitales completos. ¿Me entendés? Y la plata ahí se malversaba y nadie le rendía cuenta de nada. Pero el Estado tiene mucha importancia que en este contexto, en el que todas las energías están puestas en una cuestión global, genérica, haya un empecinamiento respecto a una persona. Sí, y se le pidió, incluso gente del hospital le pidió que por favor dejara de seguir engranando con esto. Y no, se había empecinado. Y bueno, después de abril... Se había o no, está empecinado. Está empecinado. Porque usted habla en pasado. Sí, yo... En presente hay que hablar. En presente. Está, bueno, parece que fuera... En lugar de enfocarse en que hoy no tenemos personal, en que hoy le sacaron todos los francos a la gente del San Roque porque hay que cubrir dos pisos más. O sea, dos pisos más se abren para seguir llenando con pacientes de COVID. En lugar de preocuparse de contratar personal, ¿qué hace? Primero despidió gente. ¿Se acuerdan? Hace unos dos meses y medio despidió trabajadores que son sumamente necesarios. Y hoy sigue conmigo como para decir a los otros trabajadores, la vamos a quedar a esta y ustedes van a tener que aprender. Porque muchos compañeros están preguntando, ¿y qué hacemos? Y si usted... A mí me parecía... El otro día nos sentamos a tomar un café mientras... En el break que teníamos en el descanso. Una terapia intensiva saturada. Si bien es pediátrica, está saturada. Ya va a entrar a ese terreno dramático que se vive en esas terapias. Y mi compañero me dice, ¿y qué hacemos si te tocan a vos? O sea, para eso yo soy la compañera de toda la vida la que más... La que más... La más bocona. ¿La que más? La más bocona. Pero el hecho es que quitarles un referente en esta pandemia... Hay otros, ojo. Si caigo yo, va a haber otros compañeros que van a estar allí, ¿no? Pero no vamos a dejar que eso pase. No por mi persona en sí, sino primero... Es bueno lo que acaba de decir, que valora a sus otros compañeros. Sí, yo tengo unos compañeros que son unos genios. Si todos los dirigentes sindicales fueran como son mis compañeros... ¡Wow! No saben. Oiga, Cardoso, no minimice su función de esta manera, de este modo. En plena crisis como nos encontramos. Su palabra debe ser de estímulo, de aliento. Hay que tener creatividad y no generar factores de conflicto. Bueno, lo voy a dejar porque yo no soy quien para darle consejo. Ricardo Fonseca no necesita ninguna presentación. Hay ese estado de rebelión que yo dije primero, buenas tardes. Me alegro de que haya recibido la segunda dosis de la vacuna. Y que le haga efecto. Sí, espero que sí. Que le haga efecto. ¿Se siente bien? Sí, sí, sí. ¿Se siente bien para percibir este fenómeno de la resistencia que yo aludí? No sé si es una exageración mía. Yo creo que no, 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 yo creo que la resistencia existe. Pero me quiero referir a lo que decía... Sí, por supuesto. Acá hay plena libertad. El gobierno de Unión por Córdoba al principio, el gobierno peronista de estos últimos 20 y pico de años, es renuente, absolutamente renuente, a que cuando alguien le pide rendición de cuentas, reaccionen inmediatamente como han reaccionado con este. Cuando usted era legislador pedía constantemente rendición de cuentas. No rinden cuentas jamás. Y cuando usted le demuestra que en la rendición de cuentas hay hechos que supuestamente rodean al delito, peor todavía porque tienen la justicia amordazada. La Oficina Anticorrupción ha sido un ejemplo, total y absoluto, de ineptitud total, de presidencia total y absoluta. Cambian los miembros de la justicia anticorrupción y siguen siendo los mismos. Siguen siendo exactamente los mismos. Los mismos. Esto obedece concretamente, un minuto, me tomo un minuto más. Obedece concretamente a una herramienta extraordinaria que le permitió a De la Sota ser gobernador y que le permitió blindar a la provincia de Córdoba, no solamente de su protección judicial, sino también de los desmanes que se cometieron. Y esta fue la ley de Estado Nuevo y la ley de Estado Cristalino, aunque usted no lo crea. Allí nació la Oficina Anticorrupción, allí nació el Consejo de la Magistratura, allí nacieron las agencias que no se controlan y allí nació la impunidad de Córdoba. Recuerdo yo que así se inició como Fiscal Anticorrupción, Luis Juez, y después tuvo que... Cometió un gran error de ponerlo a juez. Y lo tuve que defender yo en un proceso penal, precisamente. Y con respecto al otro que decía, doctor, para cerrar y dejarle la palabra a los compañeros, yo creo que es la rebelión silenciosa de la gente. La gente dejó de ser pasiva, pero no es activa con violencia, sino con el trabajo, con el silencio, con la respuesta de no respetar la decisión política tomada, le está diciendo al gobierno que estamos acá. Donde la rebelión no es silenciosa, es en Junto por el Cambio, concretamente en el radicalismo, tenemos por primera vez en el programa al diputado nacional, Diego Mestre. Segunda vez, segunda vez. Segunda vez. El hermano no vino nunca, Ramón, nunca. Y ya va a venir, va a venir ahora que me dice... Lo ha invitado. No lo he invitado todavía. Ah, bueno, bueno. No lo he invitado todavía. Pero donde la rebelión no es silenciosa, es con aquel que se cree el gran elector en Córdoba. Es más, se considera el dueño de los votos. Estoy hablando del ex presidente Mauricio Macri, que se va a instalar en Córdoba impulsando una candidatura, ahora para un cargo legislativo muy importante, y luego seguramente para diseñar el futuro para el 2023. Esa resistencia tomó ayer formas bien directas en su hermano, Ramón. No por el hecho de ser hermano usted tiene que coincidir con él, pero coincide con él. Para nada, porque en este caso absolutamente coincido y aparte es la posición del partido, no es la posición de un dirigente radical. Acá la Unión Cívica Radical y el Comité Provincia se ha expresado en un documento donde casualmente dice esto, que el radicalismo nada tiene que ver con Unión por Córdoba, que entendemos que él como un dirigente del PRO, como creador del PRO, pueda venir acá a la provincia de Córdoba a levantar políticamente a un dirigente, que está en todo su derecho, pero también tiene que entender que juntos por el cambio no es solamente el PRO, es fundamentalmente la Unión Cívica Radical, con su estructura, con sus comités, en los 427 pueblos y ciudades de esta provincia, con sus concejales, con su fuerza territorial, con su historia que tiene tanto en la provincia de Córdoba como en el país. Entonces es una discusión que nos tenemos que dar y obviamente que esa discusión la tenemos que dar en el marco de las PASO. Yo espero que luego de esta discusión que se ha dado en el Congreso de la Nación, que se ha corrido cinco semanas la elección de las PASO, en vez de ser en agosto va a ser en septiembre, y que ahí podamos dar esta discusión. Si usted me pregunta a mí, para mí esta discusión tiene que darse de partido a partido. Es decir, que el PRO lleve sus candidatos, que la Unión Cívica Radical lleve sus candidatos, que la coalición cívica lleve sus candidatos y que el Frente Cívico lleve sus candidatos. Y que demos esta discusión como partes integrantes de esta coalición, preservando la propia identidad, porque no somos los mismos, tenemos historias distintas, compartimos valor y compartimos muchas cosas, pero también tenemos diferencias, entonces que podamos darlo como partido. Pero si usted me permite, yo también quería referirme... Es que vos haces todo el tiempo para referirse a lo que quieras. Gracias, muchísimas gracias. También quería referirme a lo que expresaba Estela. Estela Jiménez. Y lo que dijo Ricardo Fonseca también, yo también me quiero solidarizar, porque sé por terceras personas de esta persecución, de este ataque por parte del Ministro de Salud, para con los trabajadores de la salud, así que mi solidaridad para con eso. Y también cerrando la idea en relación a esto, creo que tiene que darse esta discusión en las PAS, ojalá que la podamos tener, y ojalá que también podamos preservar la unidad, porque yo soy de los que piensan que acá el kirchnerismo viene arrasando, viene vulnerando derechos, y está claro que Juntos por el Cambio es una muy buena herramienta política, y estoy convencido, porque lo veo en el Congreso de la Nación, que están a 4 o 5 miembros solamente, de obtener la mayoría, el quórum propio de 129 miembros, y si obtienen la mayoría, en diputados, ya la tienen en el Senado claramente, vamos hacia una pérdida total de las libertades. Y esto lo estamos viendo con la discusión de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que quieren reformar, que no solamente están buscando la impunidad, sino fundamentalmente un ataque a la justicia, un ataque para que no haya fiscales independientes, sin fiscales independientes no hay justicia, sin justicia no hay república, y sin república no hay democracia. Acá lo que tiene que entenderse por parte de todos es que lo que está en juego es la libertad de pensamiento y de acción que tienen los ciudadanos argentinos. Por eso es tan importante esta elección. Marcelo Medoli, periodista de Radio Continental, también del programa de esta casa, larga tradición y larga experiencia. ¿Cómo andó, Ferbien? Bien. Esta moderación que acaba de disponer el gobierno de la provincia antes de que hable del presidente, a las 4 de la tarde dijeron que iban a ser las medias, estamos grabando a las 5 y pico de la tarde del día viernes, para aquellos que después ven el programa en diferido, se lo estoy explicando. Esta moderación en alguna de las restricciones obedece a una convicción, a su criterio, del gobierno de Córdoba, o a eso que yo llamé, y que caracterizó ya con algunos rasgos bien distintivos, Fonseca, en cuanto a la resistencia o esa especie de desobediencia, de insubordinación. No sé si usted cree que hay insubordinación. No, no creo, no creo. La verdad no creo en el término de insubordinación y tampoco en la resistencia. Vamos a tener que empezar a discutir desde el inicio qué es lo que predomina en este tema y en esta situación de pandemia. ¿Qué es lo que discutimos? ¿Discutimos vida o discutimos plata? ¿Discutimos sistema económico, discutimos laburo, pérdida de fuente de laburo o discutimos la realidad del hospital donde trabaja Estela? Porque esa realidad que está describiendo Estela se da en un marco en donde tiene ella, porque hablé con ella y estuve teniendo un contacto diario con ella, en donde tiene compañeros que durante días no vuelven a su casa porque no tienen quien los reemplace. Entonces, cuando hablamos de resistencia, vamos al inicio. ¿Qué vamos a discutir? Y a partir de que definamos qué queremos discutir, empecemos a pensar en qué posiciones vamos a tomar. El gobierno de Córdoba está tomando la decisión de reabrir todo con 5.000 casos diarios. Cosa que no había tenido nunca en toda la pandemia. Entonces, me parece que politizar, ideologizar una pandemia es el principal error que hemos cometido los argentinos desde que comenzó hasta que terminó. Totalmente. Y no me vengan con quién empezó ideologizando, quién lo hizo y quién no lo hizo. Yo digo hoy Córdoba, capital, Esquiareti, Calvo, porque Calvo es el gobernador, Cardoso, toma la decisión de reabrir todo con 5.000 casos diarios y con 41 muertes y con unas terapias intensivas colapsadas. Sin embargo, seguimos... ¿Y por qué lo hace? Seguimos saludando la resistencia. ¿Por qué lo hace? Por ese miedo a la resistencia. No, porque hay gente que le beneficia más muertos, más presidenciables son. Y además, por otro hecho, falta de estrategia. A ver, esto es una descomunal descontrol sanitario, económico, político y social. ¿Provincial o nacional? Nacional y provincial. En ambos casos. porque la provincia toma o sigue a pie juntillas mirando, oteando a ver qué es lo que hace la nación. No, todo lo contrario. Lo va a oteando, va a oteando lo que hace la nación. En lo que uno se refiere a... Hoy le tuvieron que pedir por favor a Esquiareti en los últimos nueve días que cierre nueve días porque... Primero que los nueve días no solucionan nada porque la, digamos, el periodo y Estela está aquí y me puede mentir o no, de, digamos, de tránsito, son catorce días. ¿O no? Sí, son catorce días. Son catorce días. Con nueve días que vos cerres no hacías absolutamente nada. Pero yo pienso que estaba el gobierno de la nación tratando de ser moderado porque hay un fogoneo. Si uno parte... El año pasado cuando usted escuchaba dar los informes de los partes diarios de cuántos contagiados había y cuántos muertos y siempre te decían tantos muertos todos con enfermedades previas. Mentira. No era cierto. Nosotros que a veces conocíamos cuáles eran los muertos sabíamos que había muchos... Eso es mentira. Sí. Entonces, ¿pero qué hace la gente? Ah, yo soy sana. Entonces, todos son mayores de 60, todos son mayores de 70, todos son adultos mayores. Entonces, ¿qué hizo el joven? A mí no me va. A mí no me va. Entonces, la comunicación fue una mala comunicación que se veía mucho más reflejada acá en el gobierno de la provincia. Porque, incluso, por ejemplo, desde que entró Cardoso, los directores de hospitales no pueden hablar con la prensa si él no les da permiso. Cosa que ni siquiera pasaba con fortuna. Él les tiene que dar permiso y les da más o menos las líneas. El otro día yo lo veía transpirar Buluca Díaz al director del Rausso. El director del Rausso habla siempre. Claro, pero el director del Rausso decía, no estamos colapsados, estamos esperando que un alta para desocupar una cama. ¿Y eso qué es? Decía, estamos apretados. Porque no puede decir que estamos colapsados. No lo dejan decir las cosas como son. Entonces, Doctor, si esa es la discusión, si esa es la realidad, ¿cuál es la discusión? Bueno, pero yo también podría... Yo también podría decir... Y yo me puedo pensar cómo incluye eso en todos los jóvenes porque tengo un adolescente y siempre me decían, o porque vos le pedís a mi hija que tiene 16 años que podría ir... ¿La trajo acá? Sí, esa princesa es mía. No es princesa, perdón, es reina. Muy bien. Entonces, vos le pedís a ella salir y te dice, no. Y cuando vos le dices fundamentarme por qué no vas a salir. Y si tanta gente se cuida, yo voy a poner en riesgo a los que se cuidan. Pero porque es una conciencia que primero yo se le enseñé con la verdad que hay, la realidad que vivo. Tengo un niño de 13 años, un varoncito, y debe hacer como un mes que no sale ni a la vereda. A ver, maestro, yo lo que quería aportar es en relación a la pregunta que se hacía a Chelo. ¿Cuál era el debate? ¿Cuál era el debate y hacia dónde teníamos que remitirnos para contestar esa pregunta? Y obviamente que acá lo más importante es la vida. Por supuesto que también la actividad productiva, la actividad económica, porque esto trae consecuencias sociales que está padeciendo la gente. Pero yo me pregunto, si vamos a custodiar la vida y si el tema es cuidar la vida, ¿a ustedes les parece que el gobierno nacional, las medidas que ha tomado el gobierno nacional y que han sido compartidas en gran parte por los gobernadores de las provincias han sido las adecuadas? Cuando el año pasado tuvimos la cuarentena... Incluyó corregionadores suyos como morales de Jujuy. Pero por supuesto, estoy hablando de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Entonces yo digo, esas medidas con la cuarentena, una de las cuarentenas más largas que ha habido en el mundo, los 75 mil muertos que ha habido, la cantidad de contagios por millón de habitantes que sigue habiendo, la falta de vacunas que sigue habiendo en relación a otros países del mundo y sobre todo latinoamericanos. Chile, Uruguay ya han vacunado el 30% y el 40%. Nosotros estamos en el 5%. Pero son 4 millones de Uruguayos y 18 millones de Chilenos y el Chileno tiene una... Pero la vacuna del Chileno tiene una vacuna que tiene un 50% de eficacia y por eso ha tenido tantas horas. ¿Qué vacuna es? ¿Es el vacuno vacuno? Sí, el vacuno vacuno. Pero nosotros hemos tenido mucho más de la Sputnik, mucho más de otras vacunas que tiene localidad. A eso quiero ir. Evidentemente que ha habido un fracaso por parte del gobierno nacional de conseguir la vacuna. Yo tengo amigos en Chile. Lo que hubo fue un error de estrategia. Hubo un montón de errores porque la pandemia nadie. Lo que quiero completar en relación a esto es que si la discusión es cuidar la vida lo que hay que tener muy en claro es que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en nuestro caso el del gobernador Esquareti no la han cuidado ni la de los cordobeses ni la de todo el pueblo argentino. Si no, no estaríamos en esta situación en la que estamos donde tenemos 75.000 muertos donde tenemos que no hemos podido conseguir las vacunas en relación a otros países latinoamericanos incluso entonces no es como dice el presidente que esto es una cuestión que solamente consiguen las vacunas en los países del primer mundo y los desarrollados porque no es así y evidentemente que esto ha traído consecuencias esas medidas han traído consecuencias que provocan esa especie de resistencia por parte de muchos comerciantes y muchos ciudadanos porque no solamente no se cuida la salud sino que no se cuida la economía entonces lo que tenemos es que el 45% de los argentinos son pobres Estela el 70% el 70% de niñas niños y adolescentes en la República Argentina son pobres estamos llegando al 15% de desocupación han cerrado más de 100.000 personas 100.000 empresas en los últimos meses se han perdido 2 millones de puestos de trabajo en los últimos 6 meses entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de las medidas que toman Yo lo que digo es que el error de estrategia por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales es decir acá hoy hoy habría que estar tomando las medidas que se tomaron en marzo del 2020 así es porque cuando el presidente de la nación se ufanaba de decir tenemos menos casos que Suecia pregunto y tiro para que conversemos entre todos ¿era necesaria una cuarentena extremadamente larga como la que se prolongó durante todo el año 2020? ¿O es necesaria ahora la cuarentena? Si vos me preguntás con números yo te digo que en ese momento si era necesario porque gracias a eso hoy tenemos mil camas más en Córdoba y hoy estandremos lamentando a mil tipos que no tienen lugar donde está No tenemos mil camas más en Córdoba Es verdad que dice que no tenemos mil camas más Y le traigo la pregunta a Estela ¿tenemos mil camas más? ¿Cuánto es el porcentaje de hoy? ¿Tenemos un 100% más de camas de las que teníamos el año pasado? ¿Cuánto es el porcentaje de camas ocupadas? Todas Porque vos me decís Bueno, ahí está Pero el año pasado el 57% de camas ocupadas Y son el 100% Estamos colapsados Estamos explotados Pero el año pasado el Rawson tenía o sea de base tenía 10 camas de terapia intensidad El Rawson llega a 90 camas de terapia intensidad prácticamente porque las 90 camas se usan Ese es el dato Ahora el hecho es si no hubiésemos todos estamos en una pandemia ¿Alguien vivió una pandemia antes? Ninguno de nosotros Lo más semejante que hemos vivido en salud acá es la gripe la gripe 1 la N1H1 Sí, lo menor Que la vivimos los que estuvimos trabajando y perdimos un montón de adolescentes y perdimos un montón de embarazadas ¿Qué pasó? No tenía tanta difusión pero sí nosotros los trabajadores de la salud la padecimos a esa enfermedad Hay compañeros que quedaron secuelados que están con licencias especiales porque quedaron secuelados de haber padecido esa gripe Ahora no la tenemos a la gripe porque en esta vacuna las vacunas que nos ponen todos los años viene la inmunidad para la gripe N1H1 Ahora eran necesarias estas cuarentenas eran necesarias también concientizar al pueblo Pobres venimos siendo desde hace 5 años que yo vengo arrastrando pobreza 45% de pobres teníamos hace 5 años Ahora debemos estar en el 39 Ahora tendremos 6 puntos más No sé A veces no sé cuáles son las estadísticas Yo no sé cuál es la estadística correcta a veces porque se manejan tantos números y la realidad en la que vive un trabajador de la salud es que nosotros sí somos más pobres y tenemos que estar enfrente de una situación totalmente caótica mucho peor que la del año pasado y con todo esto de ¡Ay! la gente está rebelde ¡Qué bueno! que la gente se tiene que rebelde No, no nos justifiquemos lo injustificable porque esa rebeldía no es la rebeldía sana para lograr un bien común Esa rebeldía está en un individualismo que va a matar a muchos Quería aportar una contribución de él Sí No, no, no Yo decía de alguna manera lo que planteaba era concretamente la situación apenas comenzó todo esto y la verdadera situación que estamos atravesando en este momento cuando se decía ya en aquella época cuando se tomaron las primeras medidas de que esto iba a ir increciendo y que iba a ser mucho peor ¿Y por qué crees que hemos llegado a esta situación? Por falta de estrategia Por falta de estrategia Porque no testeamos como corresponde no conseguimos la vacuna como corresponde No sumemos la responsabilidad personal No lo hagamos cargo También ha habido Y el uso estratégico de la minoría Hay una minoría nos guste o no nos guste Yo prefiero el radicalismo y no el pro Yo también Perfecto Yo espero que los radicales algún día tomen macos No pueden juntar a usted a eso No tengo ningún problema Lo digo públicamente Usar políticamente Soy radical La pandemia para juntar votos nos ha traído muchas muertes Cada vez que decían Eso es gravísimo Es incomprensible estar discutiendo políticamente ahora cargos y tipos que ya se están comprando trajes para ver quién va a ser senador, diputado en medio de una pandemia Ahora ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos estamos con mil casos y salían todos los del pro porque voy a dejarle lugar a duda que los radicales no acompañaban eso pero tampoco decían que no y a veces el decir que no es acompañar pero bueno cuando vos veías y juntaban gente ignorante el que estaba en contra de la vacuna el que no quería usar el barbijo el que no quería el distanciamiento social el que este y esos tipos y es que se infectaban ahí salían infectaban 10 más 100, 200 y empezaban ustedes no vieron que después tengo que ir al corte bueno desgraciadamente esa es la decisión bueno con los radicales mejor onda que con los eso es cierto bien usted planteó los dilemas quizás de un debate vinculado a este tema había que cambiar el eje para saber bien hacia donde apuntábamos y yo también dije al comienzo del programa y siempre en la segunda parte voy a la cuestión política las consecuencias políticas que el tema de la salud está incluido dentro de una definición política ¿cómo va captando la sociedad de Córdoba la pronta convocatoria de elecciones? que fácil que es ser oposición ¿no? hoy ¿a dónde? hoy es fácil en Argentina donde uno es oficialista en otro lugar es oposición no, pero hablemos en Argentina y hablemos en Córdoba pasa que en Córdoba somos una cosa muy extraña pero cuando digo fácil no lo quiero ningunear Diego por favor te pido pero digo es cuando yo hablo de facilidad lo simple de la oposición es porque tenés un conflicto tan grande del otro lado que cualquier decisión que se tome le ha pasado lo hablamos recién con Fonseca le pasó a Merkel en Alemania le pasa a Macron en Francia le pasó a Donald Trump le pasa a Bolsonaro le pasa a cualquiera digamos con una pandemia la oposición cualquier decisión que tome la oposición te la critica y en una situación tan sensible el daño el daño bueno ser una buena oposición es no solamente criticar sino proponer ok y proponer seriamente hay un problema y eso pasa hay un problema nosotros lo estamos intentando hacer tanto el oficialismo como oposición cuando fueron gobierno nunca tuvieron una política de salud seria como no hay política de salud no hay política de educación no hay política de seguridad no hay política de nada hay un estado lenfatiásico que no sirve absolutamente para nada absolutamente para nada y eso loco es un gol y al no haber políticas de salud sucede lo que le pasa por ejemplo a Estela sucede lo que le pasa a un montón de empleados públicos que por querer hacer las cosas mejor después resulta que terminan cuestionados perseguidos o fustigados por el mismo oficialismo o sea tanto oficialismo como oposición ninguno de los dos tuvieron políticas de salud hoy me preocupa mucho que la utilización política porque claramente al tomar decisiones políticas sobre una pandemia se va a hacer una utilización política de la pandemia tanto oficialista como opositora pero los dos tienen la autoridad moral a mi lo que me preocupa es las decisiones que tome el oficialismo nacional porque por la pandemia están tomándose decisiones en el Congreso Diego lo sabe se discuten cosas en el Congreso en diputados y en senadores que yo digo a ver una agenda absolutamente fuera fuera de la realidad fuera de lo que la gente está sufriendo y está pasando me parece que tenemos un Congreso de otro país exacto tenemos un Congreso de otro país que discute problemáticas de otros tiempos por lo menos que a la gente no le interese que impulse el oficialismo chelo esto también hay que decirlo si claramente porque si no pareciera discúlame que te interesa un segundo claro porque pareciera que acá vos al hablar de la oposición pareciera que estamos en lo mismo el oficialismo y la oposición y no es así no es así porque acá los que toman la decisión son los que están gobernando nosotros estamos para controlar nosotros estamos para proponer nosotros hemos presentado muchísimos pedidos de informe en proyectos de ley en proyectos de resolución podemos salir y decir muchísimas cosas pero acá las consecuencias que está pasando en la salud y en la economía son producto de las decisiones que toman los gobiernos y cómo fogonea la oposición porque si vos no puedes decir vamos a nueve días yo escuchaba hoy escuchaba por ejemplo que el gobierno de la nación va a darle como a las mujeres que tienen más de 60 años que no pudieron aportar toda su vida 150 mil mujeres exacto que les iba a dar por cada hijo una cantidad de años determinados en gracia y había un periodista que en lugar de decir en lugar de decir que esa mujer muchos años trabajó en negro porque hubo empresarios que no pagaron como correspondía porque el trabajo en negro es una realidad dijo le van a sacar a los otros jubilados para darle a estas otras mujeres está bien que le saquen pero o sea está en el planteamiento de que la oposición que es una oposición que usa mucho la oposición no estás hablando de un periodista bueno pero este periodista está hablando de oposición por lo que dice Chelo por lo que decís vos pero los opositores somos los responsables de lo que está pasando la gente no solo sos vos porque hay una oposición que está en políticos y hay una oposición que está en periodistas nos guste o no nos guste a mí yo no puedo criticar mucho a los periodistas porque a mí me pasan facturas yo tengo tres periodistas que nunca me levantan una nota y que tienen prohibido sacarme a mí en cámara ¿quiénes son? el lagarto Guisardi es uno por ejemplo ¿quién más? no, pero te iba a decir que no nos metas en ese lío no, no, no no, no porque después no, no, porque después no, no, pero el gobierno querido no, porque después ¿sabes qué pasa? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿y sabes por qué el lagarto está tan enojado? porque yo una vez denuncié que reutilizábamos las jeringas en el hospital de niños y era cierto yo no miento yo cuando voy a hacer una denuncia no la miento y yo venía de viaje y empezaron a llegar mensajes porque viste que la ruta se estaba cortada y venían mensajes y cuando llego a casa bajo las cosas del auto y siento un mensaje que veo y me dice te están barriando en la tele y no te imaginas cómo te está dando el lagarto ¿y por qué? le digo ¿qué le pasó a este hombre? dice porque vos dijiste lo de la jeringa dice que buscás un cargo político que por eso denunciás al gobierno de ese fondo fue así entonces yo como no tengo modo de decir no me dio nunca aire y a veces yo me he frenado muchas veces no lo he dicho ahora es un error haber dicho el nombre porque capaz que le quite aire a mi gremio y mi gremio necesita mi gremio no es mi gremio es el gremio de los trabajadores de la sala Diego Mestre esa idea que ustedes tienen de mantenerse y resolver a través de las PASO las candidaturas hay un candidato o precandidato que está asumido como tal llamado Luis Juez que dice que él va a ser sí o sí o sí o sí candidato a senador y después candidato a gobernador y no sé qué otro cargo le quedará en el futuro de manera tal que me parece que eso es o funcional es que al hecho funcional al gobierno nacional a alguien si se rompe yo comparto yo comparto su visión y es lo que le intentaba decir al principio la competencia interna dentro del espacio sí es sana sí hay diversidad sí pero también hay que cuidar la unidad porque si nosotros no cuidamos la unidad pasa lo que nos pasó en el 2019 en el 2019 en Córdoba fuimos divididos y producto de esa división el peronismo ganó con el 57% de los votos tiene mayoría absoluta en la legislatura pueden hacer y decir lo que quieran en esa legislatura sacar la ley que sea entonces esto es lo que está pasando y en una situación tan delicada de la Argentina donde estamos cada vez más aislados del mundo fíjense lo que pasó ayer con esta decisión que la verdad es lamentable la decisión que de irnos del grupo de Lima y la decisión de haber retirado la demanda que se había iniciado en el 2018 por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la corte penal internacional entonces esto es lo que está pasando y lo que está pasando también con el posicionamiento en relación a la guerra claro con Israel eso hace que Argentina cada vez se aísle más del mundo entonces en esta situación en la que estamos con la pobreza con la indigencia con la falta de trabajo con la búsqueda de la impunidad por parte del kirchnerismo nosotros no vamos a cuidar la unidad del espacio ahora esto es lo que hay que preguntarse y por eso tenemos que cuidarle esa unidad del espacio y ustedes pierden la elección también por la propia interna que había dentro de la Unión Civil yo me hago cargo de eso Ricardo yo me hago cargo de eso me hago cargo de que fue una mala fue una mala decisión que se tomó en el año 2019 nos hemos hecho cargo y ambos candidatos a gobernador que son radicales han hecho la autocrítica pública lo han dicho claramente que se equivocaron y tan es así que estamos compartiendo el mismo espacio dentro del radicalismo juguemos hagamos los escenarios políticos juntos por el cambio que es el 70% de Macri en las presidenciales es el si pero no es todo de Macri no pero por eso porque mira vos junto por el cambio saca 70% en las presidenciales después es la de gobernador si sumas lo de Ramón Conegri saca 30 33 33 si la sumas y después hubo otras más y con Aguada en el 2015 36 36 digo tengo ahí una ¿cuál es el escenario? ¿qué querés saber? ¿cuál es el piso o el techo de la Unión Cívica Radical? no no la Unión Cívica Radical junto por el cambio yo no le creo vos le crees yo que van a ir separados no van a ir todos juntos después se van a se van a acomodar después de las PASO que para eso le ramita pero si le ramita la paso por eso a Santos a Santos perderá con el PASO hay un dato que dijo el doctor que para mí es fundamental Luis Juez Luis Juez puede terminar rompiendo todo pero no va a ir por afuera por eso yo insisto con esto Ricardo el doctor lo dijo y Luis Juez puede romper todo pero también hay una cosa Ricardo yo insisto con esto el mecanismo de Luis Juez lo mata el mecanismo de la PASO está y lo más lógico lo más saludable para el espacio es que esa discusión la demos como partido no que no que Macri venga y elija a a los del PRO y a los radicales que quieren su lista no, no, no demos la discusión por partido porque no somos lo mismo una los candidatos del PRO por un lado los candidatos del radicalismo por el otro los candidatos de la coalición cívica por el otro y juez por el otro hay una cosa que se llama liderazgo y Macri no es líder de nada Macri es el titular del PRO en su momento en discusión hoy en discusión hoy en discusión bueno tiene Patricia Burrich y la titular del PRO pero Macri es hoy nada simplemente autor de un libro que no vende mucho no, pero yo no quiero no, no, no no, no porque no hay muchos partidos el antiperonista y el peronista a veces se reasupone eso lo que quiero saber depende de que votemos tengo la sensación que en Córdoba cuando se elige por una cuando una elección nacional se vota de una manera cuando una elección es provincial se vota de otra manera cuando se elige gobernador se vota de otra manera y cuando se elige en esta elección intermedia se vota de otra manera te voy a decir entonces lo que yo creo en relación a lo que vos describías de ese 70% en la elección nacional y lo que pasa en el nivel provincial lo que sucede claramente es que cuando vino Macri la semana pasada no solamente que intenta imponer un candidato que es de su partido y estará en todo su derecho sino antiguo radical antiguo radical y antiguo ministro de la Sotista y aquí era Artista las dos cosas ¿quién era? Santos Santos y después tras cartón de eso habla de la muy buena gestión del gobernador Schiaretti su amigo el gringo y entonces eso provoca claro eso provoca el documento de la Unión Cívica Radical que no es Tenegri Carazo Mestre Rossi es el radicalismo en su conjunto el que ha emitido un documento donde casualmente dice esto nosotros no tenemos nada que ver con Schiaretti si Santos es la conjunción de Macri Schiaretti será una decisión de ellos nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el peronismo de la provincia saliendo de ese mundo caliente de la terapia mundo dramático lleno de sufrimiento de padecimiento de frustraciones en el mundo en el que usted se mueve salga un momento del mundo hospitalario en el mundo social familiar vecinal se habla de la inminencia de resoluciones legislativas de elecciones de candidatura porque mire el radicalismo tiene más candidatos que cargos hay en elección y el peronismo no yo me refiero a lo que en el peronismo yo no sé cuál es el peronismo pero acá en la provincia de Córdoba no existen acaso dos peronismos acaso no tenemos un peronismo de kirchnerista que representa caserio y otro peronismo que es el de carente yo no sé por qué gastan tanto tiempo antes hablan del radical pero para decir que el peronismo no tiene interno bueno amén de eso yo no sé por qué gastan tanto ¿está de acuerdo doctor con el planteo? yo nunca estoy de acuerdo ni en desacuerdo con los invitados me guardo en mi opinión pero volviendo a la pregunta que usted me dice sí eso es lo que me interesa el común de la gente piensa en las elecciones cuando se las están cuando las escucha que alguien en la tele te habla de las elecciones pero lo que menos nos preocupa son las elecciones porque el mundo social el mundo social ¿sabes cuándo? porque aparte está comprobado que psicológicamente nosotros los ciudadanos somos más influenciados en los últimos 15 días previo a las elecciones a votar ¿a quién vamos a votar? ahí en todo caso veremos cómo se cuecen las habas pero cuando todavía faltan cuatro meses y tenemos un tema tan candente como una pandemia con 5.000 contagiados por día que significa que de esos 5.000 contagiados 500 van a necesitar terapia intensiva y de eso no sabemos cuánto vamos a salvar que no hay cama en Córdoba y vos lo dijiste con toda cualidad en Córdoba no hay cama y aparte el sistema de salud provincial si ustedes escucharon hace 15 días atrás la media de edad era de 50 años los que teníamos internado y ahora son 47 años o sea se nos están muriendo los jefes y las jefas de hogar en su edad más productiva para que y están dejando hijos a medio criar o sea veamos el impacto social que va a tener esta pandemia no en quien cuernos va a ocupar el cargo yo creo que los políticos deberían de ser dejar un ratito de ser tan egocéntricos y pensar en realidad en el pueblo quiero decir Estela que en cuatro países por lo menos de lo que ahora estoy haciendo memoria ha habido elecciones en plena pandemia con muertos etc y han participado y ha habido luchas terribles tengo la imagen de Ecuador pero nosotros argentinos somos más menos dramáticos con fenómenos extraordinarios el de Bolivia el de Ecuador sobre todo muy particular porque es la irrupción en el mundo político de los indígenas en la Argentina no hay ese fenómeno pero hay una discusión que va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo y la pandemia va a jugar un rol eso es lo que quiero bueno pero Bolivia está recuperando su gobierno democrático por ejemplo eran hitos muy importantes presidenciales acá vamos a una legislativa quizás por eso lo que usted plantea es la gran preocupación que tiene hoy el kirchnerismo y particularmente Cristina Fernández de Kirchner Axel Kicillof Máximo Kirchner por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires en el tercero segundo cordón urbano que sucede de que hay un descontento total y absoluto ¿qué es lo que promueve o qué es lo que va a promover el gobierno nacional? ya está ya lo han tirado lo han mandado al Congreso de la Nación disponer de los 4.350 millones de dólares de los derechos especiales de giro para transformarlo en lugar de pagar deuda y desarticularlo al muñequito de torta como ha quedado prácticamente el ministro Guzmán en el gobierno nacional en el contexto del gobierno nacional desautorizarlo en cuanto a la negociación con el fondo y con el club de París es decir primero vamos a poner la plata para ayudar a ese sector pobre que significa un voto nuestro y recurrir a las reservas que puedan entrar que hablaba Chelo ya conversamos con Chelo recién del tema de la soja que serán 7.000 8.000 9.000 millones para después de noviembre se ve doctor después de noviembre es otro país pero por qué en ese contexto él y ahí voy a lo que decía Diego al comienzo si en ese contexto ellos consiguen mayoría en diputados y en senadores la reforma de la constitución la tiene ahí nomás ese es el vamos por todo pero Diego decía también que se encontraban a poco de conseguir los votos necesarios en la actual coyuntura en la cámara de diputados de la nación y que corrían venidos en las libertades individuales así es esa es la síntesis de lo que usted dijo así es que se encontraban a 4 votos que son los 4 votos de Córdoba no son los 4 votos de Córdoba porque ellos han expresado que no darían quórum pero el kirchnerismo tiene de los 129 miembros que para conseguir el quórum propio tiene 119 pero tiene diputados aliados que están que ya han firmado el dictamen porque no olvidemos que ya esto ya se discutió en la comisión como el diputado José Luis Ramón de Mendoza que supuestamente era opositor pero no hay un diputado más oficialista hoy que él que es el que le está firmando todos los dictamen que le da quórum él con varios diputados entonces llega a 124 125 entonces son 3 o 4 diputados que si los consiguen se sientan dan el quórum y consiguen la ley del Ministerio Público Fiscal y con eso ponen bajan lo que la ley dice que son 2 tercios de los miembros para modificarlo y designarlo al Procurador General por mayoría simple tienen la mayoría simple designan al Procurador a fin amigo y chau libertades chau impunidad y chau país pero también se nombraron jueces de la Corte Suprema por decreto y ahí desgraciadamente esto me parece que era muy útil para dilucidar o tratar de encontrar una explicación porque cuando se encuentran amenazadas las libertades etcétera el tema es mucho más profundo empezamos con el tema de la pandemia que es inevitable y estamos ingresando a una discusión más profunda todavía más compleja y dice Fonseca después de diciembre o de noviembre cuando se elijan las nuevas autoridades parlamentarias y otro país y otro país ¿te crees que otro país? lo veo y no a los malos de ahora